Campegasela, la que va a dormir, campegasela, todo ese dinero no la pudo comprar, todo ese dinero no la pudiste comprar, papá. Si usted va a dar, te guardaste hermano, te guardaste, con todo el dinero te guardaste, te guardaste hermano, te guardaste, esa chica es mía, te guardaste, te guardaste hermano, te guardaste, y ya no te quiere, te guardaste. Te guayaste, hermano, te guayaste. Esa chica es mía, te extrañaste. ¿Qué me decías de la boquita? ¿Qué me decías de la boquita? Aunque sea rico, es la partidota Aunque sea rico, es la partidota La paz es mi venta La paz es mi venta Y ella te va sola, se siente mejor Y ella te va sola, se siente mejor ¿Qué pasó? Te guardaste hermano, te guardaste Como soy mi venta, te extrañaste Te guardaste hermano, te guardaste Esa chica es mía, te guardaste Cuando la diva está para ti, te guarda lo mismo Cuando la diva está para ti Te guarda lo que tú te lo más tiene un caldo La paz es mi venta, no puede tener un caldo La paz es mi venta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!